Entonces del profundo de mi corazón, en este momento te hablo, te digo, Iglesia de Cristo Tal vez cuantos has venido a predicar en esta reunión, tal vez no te han invitado No te preocupes Iglesia, no te preocupes, eso no tiene que ser motivo para que vuelves a tu casa medio medio No hermanos, sin cargo, con cargo, en delante, atrás, cuando nos invitan, nos invitan Aunque nos ama, nos odia, nosotros seguiremos, seguiremos peleando Este hermanos, este encargo que nos dio papá, seguiremos luchando hasta el último de partida A su nombre En nombre del Señor, una vez más y otra vez más Al pueblo, les saludo, muy buenos días, hermanos, hermanas Gloria a Jesucristo, una vez más me presento ante ustedes Por la gracia y por la misericordia de papá Y entonces también todo tiene su tiempo También ha llegado el momento para poder escuchar la palabra del Señor Y también llegó también el momento para compartirnos Sé que Dios habla a la humanidad en diferentes formas Vamos a poner de pie a Iglesia de Cristo Libro Job Gracias Libro Job Capítulo 33 Verso 14 Libro Job Capítulo 33 Verso 14 ¿Listo hermanos? Nombre del Padre, del Hijo y del Amado Espíritu Santo Dice la palabra del Señor En esta manera y dice así Sin embargo En una O en dos maneras Habla Dios Pero el hombre no entiende Por el sueño En visión nocturna Cuando el sueño cae sobre los hombres Cuando se adormece sobre el lecho Entonces revela al oído de los hombres Él le señala su consejo Para quitar al hombre de su obra Y apartar del varón La soberbia Detendrá Su alma del sepulcro Es obvida de que perezca A espada Palabra de Dios Entonces vamos a poner el título De este mensaje Siempre habrá La advertencia Siempre habrá La advertencia Así es que todos Estará Advirtido Tras veces Tras veces Por todo medio Entonces para que nadie Diga Que no lo sabía A su nombre Vamos a orar Gracias amado Padre del cielo Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre En esta mañana Una vez más Me presento ante tu Pueblo santo En este pueblo Y la ve Señor gracias Y mainam ham y anaparanqui Ayudaranqui Churikikonata Palabraike Willakonampah Chainataka Madrugado Jujaita Pampachaiko Aspaike Jampone Simitaka Marimariko Y palabraikita Runamkane Aychamkane Porque tu presencia Este aquí Señor Muchas gracias Ayuda Espíritu Santo Convenciendo Cada vida Y cada corazón Muchas gracias Padre Nombre del Padre Del Hijo Y del Amado Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a cantar Un coro Hermanos El sol ya salió Y ya va pasando El tiempo El día Junto con el tiempo También van pasando Nuestra vida Nuestro Nuestra edad Un coro Vamos a cantar ¿Ya hermano? Amaya Gloria a Jesucristo Tome su lugar Tome su lugar Siéntase Iglesia de Cristo La palabra del Señor En esta mañana Dice en esta manera Dios es Omnisciente Dios es Omnipotente Dios es Omnipresente Entonces Como es Dios es Poderoso Hermanos Dios es Poderoso Entonces Papá Dios Hermanos Puede Hacer Algunos Alcances Para poder Entender Su palabra Su anuncio Su advertencia Entonces Iglesia de Cristo Papá Jehová Dios Prometió A pueblo Israel Una Tierra Llamada Tierra Prometida Donde Que No hay Pobreza Entonces Papá Jesús A nosotros Nos ha Prometido No una Casa Terrenal No una Bendición Terrenal Sino Papá Ha ofrecido A su Iglesia Una Vida Eterna Una Ciudad Santa Nueva Jerusalén No Hecho Por el Hombre Ni El Sino Hecho Por el Mismo Dios Todopoderoso Quien Lo dibujó Lo creó A este Universo A su Nombre Entonces Ahora Nosotros Iglesia De Cristo Papá Jesús Nos prometió Vida Eterna Gloria Jesucristo Entonces Y Asimismo Papá Siempre Advirtiendo Dios Dios Puede Hablar En Muchas Maneras Dios Puede Usar A los Ángeles Dios Puede Usar A los Animales Como En Balam Dios Puede Usar Al Tiempo Dios Puede Usar A un Tartamudo Dios Puede Usar A un Pequeño Grande Al Sabio No Sabio Dios Dios Puede Utilizar Como Él Quiera Al Quien Quiera Y Cuando Quiera A su Nombre Para Papá No Hay Nada Imposible Para Papá Hermanos Hay Posible Para Que Puede Comunicar Para Que Puede Hablar A su Pueblo A su Iglesia También Puede Hablar Por Medio De Pruebas Cuántos Estamos Pasando Prueba Pan Y Gil Atan Cuántos Estamos Pasando Prueba Estás Pasando Prueba Después De Esa Prueba Viene La Bendición El Hombre Desde Que Hemos Recibido A Jesucristo A Papá Cha Siempre Habrá Prueba Siempre Habrá Prueba Entonces En En Medio De Prueba Resiste Soporta Humilla Aguanta El Mismo Señor Nos Levantará Y Nos Prosperará Y Nos Bendecirá Y Algún Día Estaremos En Los Nubes Frente A Frente Cara A Cara Que Todos Esperamos Anhelamos Conocer Su Rostro Conocer Su Brazo Conocer Su Voz En Vivo En Directo Yo Yo Anhelo Ese Día Para Ver Como A Usted Para Ver Así Cuanto Quisiera Conocer A La Banda Cuanto Quisiera Conocer A Los Hermanos Los Que Están Ministrando En La Alabanza Yo Solamente Miraba Por Red Y Social Y También Este Lugar Mirabamos Y Nosotros Dicíamos Esto Será Montaje Esto Será Que Será Será Verdad Como Será Pero Yo No Sabía Atrás De Un Mes O Dos Mes Llegar A Este Pueblo Estoy Aquí Y Verdad Aquí También Habían Familias De La Fe Que Alababa Se Reconocían A Su Creador Y A Su Salvador A Su Nombre Me Da Mucha Alegría Al Ver Nuestros Hermanos Hermanas Esforzando Mujeres Varones Esforzados Viajando De Otros Países A Este Pueblo Perú Sé Que A Través De Sus Hijos El Mismo Papá Visito Llegó Y Ahora Que Vamos A Decernos Hermanos Peruanos Agradecemos A Dios Porque Dios Anda Porque Dios Besita A Través De Sus Hijos Humildes A Su Nombre Gloria Jesucristo Amada A Los Extranjeros Amada A Las Viudas Amada A Los Que Te Persigue Perdonada A Los Que Te Odia Porque Nuestro Padre Es Amoroso Esos Hijos También Tenemos Que Ser Tal Palo Tal Astilla Como Su Padre A Su Nombre Gloria a Dios Jelecia De Cristo Dios Papá Puede Hablar A Través De Sueño En El Sueño Dios Habló A José Dios Habló A José Esposo De María Cuando José Decía Cuando Hermana María Nuestra Hermana María Lo Contó Diciendo Sabes Que José Esposo Y Marido Amado Papito Estoy Desde Que El Ángel Me Habló Estoy Embarazada José Esa Noche Alistó Sus Cositas Quería Dejar Abandonarla Diciendo Que María Me Engañó Entonces Vino Ángel En El Sueño Y Le Habló No Se Preocupe José Nadie Estocó A Tu Amada Si No Con El Poder Del Espíritu Santo Quidó Así Porque Viene Salvador Y Salvará A ti Salvará Al mundo Que Te Parece A su Nombre Gloria a Dios Por Eso Cuantos Nos Hemos Casado Con Madre Soltera Cuantos Nos Hemos Casado Con Viuda Amale A sus Hijos Perdónalos Sus Pecados Si Que Es Humano Algún Día Papá Nos Premiará A su Nombre Gloria a Dios José Igual A José Papá Habló En Los Postreros Días Todos Tus Hermanos Vendrán Sobre Tus Pies Es Se Rodillarán Pero Para Esto José Tiene Que Pasar El Tiempo Tiene Que Pasar Desprecio Tiene Que Aún Cosas Pero No Temas Después De La Prueba Después De Esto Viene La Bendición Viene La Bendición A su Nombre Entonces Papá Habló A los Pueblos Ahora Hoy Día A la Iglesia Sigue Hablando A Través De Su Palabra A Través De Profecía A Través De Un Sueño A Través De Revelación Todo Sueño No Será De Dios Pero Hay Uno De Dios Eso Cumple Algún Día Cierro Y Tierra Pasarán Pero Su Palabra Siempre Cumplirá A Una Letra Un Tilde No Pasará Por Alto A Su Nombre Iglesia De Dios Entonces Papá Dios Habla Al Hombre En Muchas Maneras En Muchas Formas Gloria Jesucristo Abala Am Dios Habló Por Última Hora En El Sueño No Entendió Habló También A Través De Un Asna Habló Entonces Papá Es Poderoso Es Majestoso Es Omnisciente Es Omnipoderoso Para Él Nada Es Imposible Gloria Jesucristo Entonces Iglesia De Cristo Con Esto Empiezo Papá Cuando Yo Tenía Los 14 Años Mi Mamá Era Diácona Pastor Alguien Me Puede Ayudar En Aymara Podría O Vamos A Chapotearnos Alguien Una Mamita Ayer Me Habló Hermano No Entendé Lo que Has Hablado Pero Sentí Algo Estoy Muy Preocupado Estoy Conmovido No Sé De Qué Estoy Porque Mi Espíritu Algo Sentido Jóvenes Señoritas Adolescentes Vamos A Hablar Yo Tenía 14 Años Mi Mamá Era Diácona Y Mi Mamá Me Enseñó Hijo Cuando Tú Vas A La Casa De Oración Siéntate En La Primera Banquita Eso Está Respaldado Con Uno Si Tú No Obedeces Y Por Tanto Rato Yo Dije Hermanos Salí De Mi Casa Empecé Correr Tenía Miedo Yo Estar Solito En Mi Casa No Sé Cómo Salgo Hasta Ya No Cerré La Puerta Yo Fui Corriendo Y Dije En Mi Corazón Voy A Alcanzar A Mi Mamá Diciendo Mamita He Terminado Mi Tarea Ahora Vengo A Alcanzarte Para Llevar Y Mamá Mi Mamá Se Va A Alegrarse Entonces Ya Justo Llegué A la Casa De oración Así Justo El pastor Le Dice Vamos A orar Para Culminar Estoy Dando Vueltita El diácono Estaba En la Puertita Y yo A su Atrás Diciendo Quienes Han Venido Quienes Están Aquí Entonces Una Hermanita Hermanos Utilizado Hermanos Por Dios Empieza A profetizar Y Decir La Iglesia De Cristo Ahora Un Anuncio Un Anuncio Un Anuncio Entonces Dice Hay Joven Lo que Estás En La Puerta Eres Mentiroso Tú Has Mentido A tu Mamita La Anciana A mí No Me Vas A Poder Mentir Escúchame Venga Pase Muchacho Arreglemos Tu Cuenta Hablemos Estoy Yo Aquí Para Perdonarte Aunque Tú Hayas Cometido Dolor Falta Aunque Tú Has Pegado A Tu Padre A Tu Madre Aunque Hayas Dejado A Tus Hijos Aunque Hayas Mutado A Tu Mujer A Tu Esposo Aunque Hayas Quitado Robado Matado Violado Abortado Venga Venga Yo Estoy Estoy En La Puerta Si Paso Esta Noche Más Mi Mamá Me Botará Si No Paso Que Pasará Escoge Pueblo Uno De Ellos Hay Dos Caminos Se Presentó Ante Mí Otro Era Para Reconocer Mi Falta Y Pasar Públicamente Parar Enrodillar Delante De Todos Y Tal Vez Una Noche Más Pasar En La Calle Tal Vez Para Dos Un Día Siguiera Ayunando Tenía Miedo Me Lamento Mejor No Sabes Que Mi Mamá No Me Ha Visto Y Despacito Voy A Caminar Creo Que A mí Me Ha Dicho Y Antes Que Se Entere Mi Mamá Me Voy Justo Estoy Dando Paso Para Atrás Había Una Calamina Había Una Estaca Me Caí Sobre Él Eh Había Un Mensaje Dice Si Tú No Pasas Si Tú No Me Obedeces Ahora Serás Cortado Serás Cortado ¿Cuál Escoges Hijo Mío Mejor Arreglamos Ahora Mismo Paso Dos Años Me Segué Esperando Paso Cuatro Años Paso Siete Años Si Cumplió Lo Que Dice Lo Que Dijo Cuando Yo Tenía Edad De Catorce Años Cumplió 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 Lo Que Dicho Yo Pensaba Alguien Me Va A Cortar El Cuello Yo No Sabía Para Estar En Esta Manera Iglesia De Cristo En El Camino Del Evangelio No Es Fácil Pero No Es Imposible Una Crítica Que Venga Si Es De Nada Esa Crítica Tiene Que Resbalarte Gloria a Dios Si Es Algo De Una Cosa Mejor Es Arrepentirse A su Nombre Gloria Dios Ojalá Cuanto Solamente Vivimos En Casa Alquilada Cuanto Solamente Vivimos Mirando La Chacrita Del Suedro La De La Suedra Hasta Peleando Rinajando Iglesia De Cristo Papá Nos Ha Mandado A Este Mundo Con Una Herencia En Nuestra Mano Con Esta Mano Podemos Labrar La Tierra Así Podemos Adquirer Todo Lo Que Todas Las Cosas En Esta Tierra A su Nombre Iglesia De Cristo Cuando Ya Pasó Siete Años Me Entró Resentimiento Cuando El Pastor Está Predicando Me Entró El Resentimiento El Pastor Predicaba Diciendo Que De La Sana Doctrina Entonces Decía Justamente Iglesia De Cristo Yo No Sabía Todos Los Sueños No Todos Los Sueños Eran De Dios Todas Las Profecías Eran De Dios Todos Los Que Dicen Soy Profetas Eran Todo De Dios Yo No Sabía También Había De Carne También Había De Mentira También Había Algo Hermanos De Enemigo Yo No Sabía Todo Será De Dios Decía Pero El Pastor Tenía Razón Para Yo Hermanos Escucharla Y ponerla En la Práctica El Que No Debe No Teme A su Nombre Gloria a Dios Si Alguien Debe Si Alguien Debe Papá Dice Yo Soy El Camino La Verdad De La Vida Si Alguien Vine A A mí Yo No Les Hecho Afuera A nadie Venga 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 A su Nombre Gloria A Dios Cuando Papá Está Sentado En la Cena Mi Alma Está Triste Uno De Ellos Me Va A Vender Iglesia De 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 Cristo Papá Estaba Predicando Hasta El Último A Judas Iscariote Pedro 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 También Está Sentado Con Su Espada En La Cena Judas También Ya Estaba Ahí Dice Esta Este Pan Se Representa A mi Cuerpo Míranme Estoy Sano Este Pan Está Sano Pero Miran Este Se Representa Mi Sangre Si Alguien Por Ahí Está Indignamente Primero Antes De Comer Decirne Decirne Es Quiere Decir En Ese Momento Era Ahora También Levantar Al Decirla Señor Jesús Papá Yo te Vendí Conociendo Sabiendo Que Tú Eres El Santo Yo Te Negocié Yo Te Vendí Yo Te Traicioné Pero Estoy Aquí Papá Estaba Diciendo En Los Últimos Para Mí No Hay Problema Pero Para Aquello Amapas Nacen Manchucar Mejor No Hubiera Nacido Yo Norma Domingo En la Mañana Aunque Aunque No Estaré Como Ahora Pero Sus Gozo Sus Lamentos Se Cambiarán En Gozo A Su Nombre Gloria a Dios Resentimiento Resentimiento Separa Al Matrimonio El Resentimiento Separa Del Amigo El Resentimiento Pesa 40 Kilos Viene Acá Y su Esposo No puede Mirar A su Esposa La Congregación Cuando Hay Resentimiento No puede Mirar A su Predicador A su Pastor Eso Es Una Pista Del Resentimiento Quiere Hacer Bailar Su Pie Quiere Limpiar Su Lente Quiere Sacar Su Celular Hay Un Poco Movida Ay 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 Sale Entra Ay Ay Es El Espíritu Resentimiento El Orgullo Te Está Aguayteando Eso Es El Pestaño Pesa No Puedes Mirar Cuando El Ministerio De Alabanza Entra Tú Ahí Estás Pero Cuando Tú Entras Al Altar Quieres Balar Quieres Que Te Obedecen Que Se Haga Reverencia Pero Mientras Que El Otro Predica Para Ti No Pasa Nada Tienes Que Estar Dormiendo En Tu Hospedaje Tienes Que Estar En En El Servicio Higiénico Que Estén Alabando Todavía Que Estén Cantando Yo Soy Macho Ahora De Mensaje Entraré Ahora De Cantar Entraré No Pasa Nada Conmigo Si Quiero Puedo Orar Si No Quiero No Puedo Orar Para Mi No Pasa Nada La Salvación Ya Está Comprada Ya Estoy Adentro No Pasa Nada De Que Voy A Llorar De Que Voy A Lamentar Cuando Alaban Yo Voy Estar Parado Como Palo Cuando Oran Yo Puedo Estar Agachado No Pasa Nada No Hermanos En Cristo Ese Es El Detalle Resentimiento El Orgullo A Su Nombre Gloria a Dios No Me Importa Que Te Toque Predicar O No Te Tengo Predicar No Importa Nada No Me Importa Quien Va Hacer Cantar No Me Importa Nada Yo Quiero Alabar Al Señor A Su Nombre Gloria a Dios El Resentimiento No Te Te Va Destruir Como A Mi Me Destruyó Tu Carro Va Chocar Tu Vida Está En Peligro Así Quieres Guapo Así Quieres Simpático Así Quieres Pronto Viene El Juicio La Era De Dios Dios No Pasará Por Al Alto A Nadies Al Rico Al Pobre Al Sabio No Sabio No Pasará Por Alto A Nadies Dios Es Papá Es El Quien Busque El Está Mirando Entonces Del Profundo De Mi Corazón En Este Momento Te Hablo Te Digo Iglesia De Cristo Tal Vez Cuantos Has Venido A Predicar En Esta Reunión Tal Vez No Te Han Envitado No Te Preocupes Iglesia No Te Preocupes Eso No Tiene Que Ser Motivo Para Que Vuelves A Tu Casa Medio Medio No Hermanos Sin Cargo Con Cargo En Delante Atrás Cuando Nos Invitan Nos Invitan Aunque Nos Aman Nos Odian Nos Seguiremos Seguiremos Peleando Este Hermanos Este Encargo Que Nos Dio Papá Seguiremos Luchando Hasta El Último De Partida A Su Nombre Dios No Te Pocupes Iglesia Cuantos Todavía Nos Restan Para Pasar Hambre Críticas Murmuraciones No Sé Pero Quien Nos Todavía Nos Espera O Como A Los Disípulos A Los Apóstoles Que Cosas Todavía Nos Espera Iglesia De Cristo Hermanos Yo Me Resentí Yo Le Dije Me Voy Y Nunca Más Congregaré En la Fiesta Para La Fiesta También No Voy A Colaborar Mi Diezmo También Voy A Comer Mi Primicia También Voy A Comer Mi Ofrenda También Voy A Comer Voy A Afrejar Al Pastor Conmigo Nomás Fiesta Grande Conmigo Nomás Conmigo Nomás Sin Conmigo Creo Que La Iglesia No Va A Avanzar Voy A Salir No Solamente Voy A Retirar Voy A Hacer Fiesta Mondana Voy A Atraer Danzantes De Tejera Y Ese Día Voy A Tomar Al Frente Su Casa Del Frente Del Pastor Así Me Voy A Vengarme El El Resentimiento Es Es Fuerte Cuántos Pastores Están Resentidos Para La Congregación Diciendo No Me Obedece No Me Ama Pastores No No Buscas Al Amor Todale El Amor Para Que Te Aman Más Antes Yo Buscaba El Amor Más Antes Yo Decía Cómo No Me Ama Mi Pastor Cómo No Me Besita Mi Pastor Cómo No Me Respita Mi Esposa Cómo No Me Ama Mis Hijos Para Amarle Antes Andaba Y Buscando Amor No Lo Busques Amor Iglesia De Cristo Entonces Qué Pasó Había Un Anuncio A Través De La Profecía Hay Ves Donde Nosotros Congregamos Hay Ves No Creíamos Profecías Pero Sigue Hablando Última Mesa El Anuncio En el Sueño Cuando Dice Que Estoy Dormiendo El Cielo Se Abre Aparece Una Hacha Esa Hacha Ardía Había Un Parlante Dice Melchor Llegó Tu Sentencia Porque Tú Levantaste Contra Tu Pastor Levantaste Contra Mí Ahora Salió Tu Sentencia Una Hacha Cayó Aquí A la Izquierda Dice Que En Me Sueño Lo Partió Me Me Despierté Y agarré Mi pie Y decía Por fin Era Mi sueño Gracias a Dios Perdóname Papá Perdóname Entonces Dije Vamos a Reconciliar Vamos a Reconciliar No pasa Nada Vamos a Reconciliar Vamos a Reconciliar Pero ahí Estábamos Debatiendo Que hora Vamos a Reconciliar En la noche En el culto En la noche En el culto Vamos a Reconciliar Pero alguien Me decía Porque no Ahorita Pero quien Me iba a Ministrar Pero donde Estará el Pastor Quien me Va a Ministrar Ahorita No quiero Ser así Más bien Estoy sano Era mi sueño Nomás Era mi sueño Nomás Que tal Pasaría De verdad Que haría Yo Me Tomaría Veneno Me Mataría Y me Orcaría Y Como estaba Llorando En mi sueño Yo dije En la tarde Voy a Reconciliar Y Tempranito Voy a Descansar Y voy a Venir Y vamos A bañar Vamos A comer Vamos A la Casa De oración Y seguro El pastor Va a Predicar Y va A decir Hermanos Cuantos Quieren Reconciliar Entonces Tú Al toque Vas a Pasar Pero Yo Voy a Seguir Parado Así Y Una Dos Tres Cuatro Veces Recién Voy a Pasar A Reconciliar Me Porque Los hermanos Pueden Reírse Conmigo Tú Al toque Vas a Pasar Pero Si o Si A nadie Vas a Contar Cuidadito Al pastor Tú puedes Contar A mí No Vas a Avisar A nadie Solamente Tú Sabes Esta noche Vamos a Reconciliar Pero Nos Tienen Que Rogar Trato y Hecho Las Nueve De la Mañana Me Cayó El Palo Y Eucalipto Encima Mío Me Despierte Me Fractoré Hermanos Sacaron Mi Pantalón Mis Zapatos Mis Medias Para Despertar Ya No Estaba Sano Yo me Cerré Mis Ojos Y dije Señor Perdóname No creo No creo No creo No voy A llorar Todavía Porque Otra vez Otra vez Otra vez Estoy soñando Otra vez Estoy soñando Quiero despertarme Quiero despertarme Come Come Un dolor Llegó Desde Mi Cabeza Hasta Mis Pies Pasaron El Día Yo Yo Ese Reconcilio Con Papá Ya No Así Si No Molido Mi Pierna Izquierda Fractorado Mi Pie Izquierda Ya Sin Parar Sin Rodillar Arrastrando Mi Era El Plan El Hombre Su Plan Del Hombre Su Propósito De Dios Era Muy Diferente Hoy Día Puede Estar Con Tu Esposo Mañana Quien Lo Sabe Puede Estar Sentado En El Velorio Hoy Día Estás Con Tu Carro Quien Sabe Que Mañana Te Balean Te Roban Tu Carro Quien Sabe Que Hoy Estás Con Tu Padre Con Tu Madre Quien Sabe Hoy Día Estás Con Ojo Con Mano Con Pie Con Vida Quien Tal Mañana Hospital Ciego Manco Cojo Quien Lo Sabe Nadie Sabe Aleluya Pónganse Tipe Iglesia Cristo Quien Sabe Quien Sabe Quien Sabe Yo no Quiero Quiero Yo no Quiero Que Nadie Que Estee Sin Brazos Sin Pierna Sin Vista No Quiero Que Nadie En Hospital Me Cortaron Mi pie El El Doctor Me Dijo Joven Cuantos Años Tienes Tienes Familia O No Yo Lo Respondí Doctor Agárrate Un Trapo Agárrate De La Cama Bien Fuerte Te Voy A Contar Una Noticia Pero La Vida Continúa No Te Preocupes Muchacho Yo Soy Huérfano De Mi Padre Era Huérfano De Mi Padre Cuando Yo Tenía Siete Añitos Mi Papá Se Fue Murió Y Hasta Ahora No Aparece Sigo Esperando Esta Palabra Me Van A Entender Los Huérfanos El Doctor Me Contó A tu Pie Te Hemos Sacado Yo Dije Doctor Doctor La Noticia Es tan Fuerte Doctor Si Al Otro Hemos Operado Por Mientras Pero Al Otro Ya Lo Hemos Sacado No Doctor Yo Me Recuerdo Clarito Ese Día Esa Mañana Que Nunca Grité Lloré Desde Que He Llegado A Este Mundo Pero Si Grité Perdóname Señor Dame Una Un Que Me Da Más Mientras Que Estoy Llorando Un Enfermero Trae Me Pierden Una Bolsa Y Yo Le Dije Iglesia De Cristo Ayer Me Han Visto Aquí Tengo Tengo Evidencia Aquí Está Presente Gózate Alégrate Los Que Tienen Todavía Dos Pies Sanos Tu Esposa Te Ama Tu Esposo Te Ama Tus Hijos Están En la Universidad A A ver Piensa Piensa Desde el día Que me han amputado Fácil Era No Hermano Bonito Era No El Mundo Dice Cuando Tienes Vales Cuando No Tienes No Vales Pero Papa Dice Primeramente Buscadme Reino En esta Mañana En este Día Cuantos Quieren Reconciliarse Como Ayer Pero De Verdaderamente Los Que Se Han Retrocedido Del Evangelio Tal Vez Muy Aparte Va A ser Lo Que Vamos A Orar Por La Salud Por Su Fe Pero Ahora Quedas Invitado Iglesia De Cristo Almas Nuevas Quedas Invitado Si has Traído Tu Invitado Pase Juntamente Con Él Vamos A orar Iglesia De Cristo Hermano Hermanos Cuando Me cortaron Mi pie Yo Pasé Hambre Postrado En la Cama Cuando Yo Miraba La Gente Sana Andaba Pasé Por La Puerta Del Restaurante Como Comía La Gente Sana No Te Separes De Papá No Te Separes Iglesia Ahora Hermanos Míranme Yo Tengo Que Pagar Yo Tengo Que Beber Así Que Puedo Hacer Yo Mira No Solamente Estoy Del Rincón Tú Estás Sano Todavía Yo Pasé Me Agarro Cangrena Me Agarro Una Enfermina Epilepsia Aún Aún No Quiero Recordarme Los Días Que Pasé Amén Quien Estará Nuevas Almas O Quieren Los Que Quieren Reconciliar Nueva Alma Quien Será Total Primera Vez Vas A Recibir A Jesucristo Bájalo Pastor Bájalo Papá Pastores Bájalo Va A Recibir A Jesucristo A Ver Pastores Hay Alguien Venga Papá Con Su Propia Boca Que Reciba A Jesucristo Con Su Propia Boca Usted Tiene Que Dirigirla Para Que Reciba Papá Alguien Más Hermanos Nueva Alma Nueva Alma Que Lindo Pase Por Acá Papá Pase Por Acá Nuevo No Y Visito También Pase Ya Van Tres Un Poquito Pueden Retroceder Ustedes Hermana Los Que Se Apartaron De Dios Los Que Ven 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 Hermano Ustedes Un Poquito Abren A Ver Hermano Un Poquito Podemos Retroceder Nueva Almas Aquí Hay Dos Con Hermano Tres Otro Más Nueva Alma A Ver Pase Papá Pase Hermano A Que Pase Pase Para Que Te Ministran Los Pastores Usted También Hermano Que Lindo Usted También Hermano Aleluya Pase Pase Papá Gloria Señor Por Ahí Alguien Total Nuevo Allá Usted Muchachupas Hermana También Gloria Un Poquito Podemos Hacer Para Que Menestran Hermanos También También Pasen Los Poquito Seguen A Jesucristo Hay Nuevas Almas Pastores Rápido Podemos Ministrar Para Ganar La Hora Los Hermanos Diáconos De La Congregación Gloria Jesús Alguien Más Sigue Pasando Jampus Pana Tú También Pasen Adelante Los Reconciliantes Un Poquito Segunda Etapa Allá Entonces Empiezan El Pastor Cada Uno Hazle Entregar Pastor Con Su Propia Boca Ponga Su Mano Tu Mano Sobre Él Y Lo Que Tú Hablas Tiene Que Seguir Él Diciendo Señor Te Acepto Ahora Como Mi Padre Mi Salvador De Hoy Día Te Prometo Ser Amante Escuché Tu Palabra Y Ahora Estoy Aquí Gloria Jesucristo Recién Lo Que Están Llegando También Pueden Pasar De Frente El Señor Espera Como A mí Un Día Me Llamó Cuando Yo Tenía Dos Pies Sano Igual Este Llamado Hoy Te Llamas Señor Venga Muchacho Venga La Hacha Está Lista Yo Tengo Que Sufrir En Este Mundo Hasta El Último De Mi Partida Sus Oraciones Iglesia De Cristo Hermanos De Banda Hermanos Por Aquí Les Pido Sus Oraciones La Hora Que Comes Escucha 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 Hermanos Por Favor Hacer Que Hacer 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 Diáconos Alguien Más Nueva Alma Gloria A Jesús Total Primera Vez Que Ha Venido Aquí Está ¿Cómo Te Llamas Mamá? De Donde Espíritu Santo Dios Gloria Señor Alguien Pastor Que Empieza De Gai Gloria Jesucristo Aleluya En los que Están Reconciliados Usted No Hay Alma Vas A Recibir A Jesucristo Ahora Gloria Jesucristo Hasta Ahí Está Hermanos Gloria Jesús Hermana María Iglesia Local El Ave El Señor Que Bendiga En Grande Mente Lo Que Asayunado Orado Lo Que Pasamos Lo Que Hemos Pasado Pruebas Luchas No Solamente Hay Tristeza También Hay Día De Felices También Padre Bendito Señor Papá Nos Levantará Papá Nos Ayudará Yo Levantaré A Mis Humildes Yo Miraré De Lejos Creencia De Cristo Cosa Te Alégrate Vidas Nuevas Algún Día Papá Te Dirá Por Preocupar Su Salvación De La Gente No Hay Pérdida Tú Es El Que Llamaste Señor Tú Es El Que Llamaste Que Hijo Amado Dios Amado Dios Aleluya Aleluya Santo 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 Poderoso Padre Bendito Pasa Al Otro Hermano Pasa Al Otro También También Atras Todas Semanas También Vas A Recibir A Jesucristo Ahora No Hay Campito Gloria Jesús Iglesia De Cristo Dios Míralo Pueblo Aleluya Aleluya Gloria Dios Siga Orando Siga Orando Siga Orando Orando La oración Tiene que ser fuerte Tiene que llegar A la Gloria a Jesucristo Oh Santo 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 Papá Dice En su Palabra Ruth Volvió A su Pueblo Hijo Pródigo Volvió A su Padre Aleluya Y su Padre Le dijo Sacadle Ropas Nuevas Que Haga Fiesta Buenaventurado Los Lugar Los Que Aceptan Su Falta Yo Seré So Dios Ellos Serán Mi Pueblo Jesús Pásate Por Linaje Linaje Un Sacerdocio Santo Por Tu Vida Por Mi Vida Papá Papá Murió En la Cruz De Calvario Sin Acepción De Persona Abriendo En la Trenchera Separando Ese Velo Y ahora Para Entrar Tranquilamente Envitar a Nuestra Corazón A Nuestro Salvador Jesucristo A Ver Levanta La Mano Pani Aquí No Llega Todavía Pastores No Te Ha Llegado Todavía No Llega Todavía Por Acá Acá Usted Me Vas A Que También No Usted No El Pastor Alguien Más Alguien Más Gloria a Jesús Por Acá Falta Por Acá Falta Gloria Señor Hermanos Diáconos De La Congregación Aleluya Gloria Jesucristo Aleluya 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 Santo 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 Ahora Mismo Dios Mío Yo Te Pido Las Fuerzas Para Seguir Alabando Mientras Viva Esta Tierra Ayuda Mi Padre Tú Me Has Prometido Yo Seré Tu Pie Yo Salido Tu Entrada Pastor Juan A Este Lado Pastor Juan A Todos Los Que Están Reconciliando Levanta La Mano Vamos A Orar Conmigo A Todos Los Nuevos Pastor Acá Falta Acá Como Cuatro Nuevas Almas Con Con Los Reconciliantes Vamos A orar Conmigo Vamos A estar Aprovechando El Tiempo Levanta Tu Mano Los Que Están Reconciliando Él Se Va A Reconciliar Ella O Va A Recibir Gloria Señor Levanta La Mano Me Van A Seguir La Palabra Que Voy A Expresar Y Hermanos Señor Jesús Vengo A Tu Presencia Pastor Juan Contrito Y Humillado Escuchito Vos Estoy Aquí Yo Te Acepto Del Profundo De Mi Corazón Te Recibo Como Mi Salvador Jesús Como Mi Sanador Ahora Por Siempre Te Serviré Te Prometo Con Mi Propia Boca Te Acepto Servirte Venga Lo Que Venga Pasa Lo Que Pasa Hasta El Último De Mi Partida Quiero Encontrar Contigo Algún Día Señor Reciba Este Pueblo Papá Sus Nombres Estén Escritos En Libro De La Vida Tu Palabra Dice Aunque Aunque Está Tu Pecado Aunque Estén Tu Pecado Yo Lo Limpiaré Yo Lo Sanaré Estudido Estamos Aquí Señor Aquí Señor Padre Padre Limpiaré B Pó Padre Pá 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 Dice Pá 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 Limpiaré Pá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!